Hoy hacemos este budín de papa, es muy rico, es muy fácil, no lleva nada de harina, muy liviano, muy suave, queda buenísimo y es algo distinto para no comer la papa siempre de la misma forma y rinde un montón porque además podemos poner cosas arriba y todo. Ya empezamos. Bien, budín de papa, entonces un budín rico, distinto. Vamos a usar tres papas medianas tirando a grande, pueden usar, si usan cuatro, también sirve, más o menos un kilo de papa. Si tengo tres papas medianas grandes, una de las tres la vamos a hacer puré, o sea, vamos a llevarle agua, un poquito de sal y la vamos a llevar a hervor hasta que estén bien tiernas y hagamos un puré con eso. Las otras dos papas vamos a limpiarlas bien, obviamente, y las vamos a rallar. Entonces una se va para el puré y dos van a quedar ralladas. Bien, tengo las dos papas que rallé y le voy a agregar la papa que hice puré. En realidad al final use una papa y media para rallar y una papa y media puré, mitad y mitad, para que quede más cremosito, lo hacen como quieren. A esto vamos a agregarle un poco de cebolla, yo corté una cebolla chiquitita, la voy a poner en crudo, la pueden saltear también, pero como esto va a ir al horno un buen rato va a quedar bien, sal, pimienta, un poquito de perejil, un poquito de nuez moscada, un poco de queso rallado, vamos a ir con queso crema, que es una de las cosas que va a unir todo esto con huevo, vamos a agregar unas tres o cuatro cucharadas de queso crema, ahí va, y tres huevos por último. Todo esto lo van a mezclar bien, obviamente pueden agregar otras cosas que les guste, pueden agregar jamón picado, panceta, pueden agregar zanahoria rallada, ahí es cuestión de ir jugando y esto lo vamos a mezclar bien, bien, bien. Bien, molde de 24 o 25 centímetros, puse un papel de manteca y lo aceite para sacarlo más fácil y vamos a poner la preparación, como ven este budín además es saludable porque no lleva nada de harina, nada. Vamos a distribuir bien, acuérdense, molde de 24 centímetros en este caso, con esta misma mezcla pueden hacer muffins sin problema, tipo unos cupcakes de papa, súper ricos. Y esto se va a ir al horno, ya el horno precalentado, 180 grados, más o menos una hora, una hora y cuarto es lo que va a tardar en hacerse. Budín listo, lo saqué una hora, vamos a dejarlo enfriarlo bien para que, para desmoldarlo y que no se rompa y no haya ningún tipo de problema. Recuerden que no tenía harina, queda un poquito más suave, no tiene una estructura tan fácil para que se sostenga, así que vamos a dejarlo enfriar para que no se rompa. Bueno, lo dejo enfriar un poco para cortarlo, todavía no está bien del todo frío, yo lo que más recomiendo es que lo dejen enfriar, enfriar, de un día para el otro ideal. El otro día lo cortan en rebanadas y lo hacen en una sartén bien caliente con un poquito de aceite, lo dan vuelta y vuelta, que esté bien doradito, como una tostada, queda buenísimo. Bien, les voy a mostrar cómo queda el budín de papa. Mi máxima recomendación es lo sacan del horno, a temperatura ambiente lo dejan que se enfríe, que se entibie, después a la heladera hasta el otro día o hasta la noche, un par de horas, que quede bien, bien frío. ¿Por qué? Porque después lo cortan, no se va a desarmar en absoluto, no va a haber ningún problema. Y en una sartén, con un poquito de aceite bien caliente, lo tuestan los duros de cada lado y queda muy, muy rico. La papa bien tostadita, bien crocante, la papa del centro, digamos. Entonces esa es mi recomendación máxima. Yo ahora lo corté para mostrarlo y para probarlo un poquito y ver cómo quedó. Súper rico, súper fácil, bien cremoso, lleno de sabor. Como les digo, háganme caso y pruébenlo así. Lo dejan enfriar y lo tuestan lado y lado. Espero que les haya gustado el día y nos vemos el próximo. Chau.